Voy a comentarles que también tenemos un compositor insigne entre nuestros amigos y él representa a la casa, representa al Liceo Recioso Rondró, donde hace la Cátedra de Música. Sus alumnos lo reconocen como tal, como el viejo de Música. No obstante lo anterior, debo decirles que el hombre muy querido aparece normalmente en las canciones y en la moradita de los estudiantes locales. Bueno, esta canción que ha hecho él como compositor, cuando le ha puesto la música, a un poema precioso que nos identifica en todos los ciudadanos y vecinos de Chillán. Se llama Repersigue Chillán, la obra poética, y bueno, pertenece al poeta chillanense Sergio Hernández Romero, miembro de su tiempo de la Academia Chilena de la Liga. Así que les solicito que escuchen este tema y que lo disfruten porque en realidad es un homenaje, un pequeño homenaje para todos los que estamos acá. ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!